El obispo Rolando Álvarez nuevamente se opuso a ser desterrado de Nicaragua. Según organismos de derechos humanos, el diario digital confidencial y fuentes religiosas que han pedido el anonimato, católicos de toda América Latina han demandado su libertad. Ciertamente no hay argumentos para decir que merece la cárcel y mucho menos una condena larga. Según el medio digital confidencial, en Managua hubo un intento de negociación entre el Vaticano y el gobierno de Daniel Ortega. Pero este esfuerzo fracasó tras la decisión del obispo Álvarez de preferir la cárcel antes que el destierro, lo que hacía parte de la negociación. La expresidenta de Costa Rica, en entrevista con la Voz de América, lamentó el fracaso en las negociaciones. Ha sido uno de los presos políticos del régimen que ha generado más reacción y más rechazo. Por lo injusto esa detención, por tratarse de un hombre tan íntegro, tan valiente. El obispo Rolando Álvarez ha sido una de las voces más críticas al gobierno de Nicaragua. Nos tienen encerrados en la curia episcopal. Aquí vamos a permanecer sin y respetar a la policía. El 19 de agosto del año pasado fue detenido y después condenado a 26 años de prisión. Téngase al acusado Rolando José Álvarez. Lagos como traidor a la patria. Pero la Iglesia Católica de Roma ha defendido su inocencia y atribuye que su arresto es por razones políticas. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Nicaragua liberar al religioso y dio un plazo hasta este viernes para informar sobre su estado. Donaldo Hernández, Voz de América.